Intentamos, miramos pulgar, vamos a ver con esto, despierta Chile con el pase, el pase profundo, viene, 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 hasta el final nomás, Plenetongel 3, Plenetongel 3, crack, que te puedo decir viejo, Big Ben para Chile, gol, gol, apareció el palote Big Ben, le pegó con las marecillas, no dudó un solo segundo, que mira en el arco, lotería en su brújula, sacó un rematón de pierna derecha, y este lo vamos a querer, será rey Huachaca, no sé, es Brenetong para Chile, Chichichi, Ben Ben Ben, Chile 3, Venezuela 0, apareció Brenetong, es joliado en San Carlos. ¿Dónde juega Manuel? ¿Dónde juega? Es un gol del fútbol inglés, un gol de pelota en profundidad, un gol de velocidad, un gol de control, un gol de patear al arco con ganas, no a colocarla, sino sobre Fariña que se tiró, incluso antes, pero es el juego, es el lugar, es la forma que este chico, Ben, puede explotar justamente sus cualidades, y que también le ha hecho a su equipo que lo ha entendido, no solamente en velocidades, también coopera la marca, y también tiene la posibilidad de juntarse cuando es necesario. Y recién en su octavo partido en la selección chilena, Ben Britton llega a tres goles en la roja, son dos en eliminatorias, nuevamente todos se acercaron, los de la banca abrazaron a uno de los goleadores que ya tiene Chile en las eliminatorias.